¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, mentiras. Oye, va peligroso. Va peligroso. Sucio o sí, limpio o no. Sucio o sí, limpio o no. Oye, ya, ya. Paren la coñeta, ya, por favor, órganos. O sea, me tengo que ir, ya. O sea, me tengo que ir. Oye, paren la hueá, por favor. Me siento que me canso, la de gracia. Esta es la última canción. Esta canción la compuso Gonzalo Bujanda del grupo Melate en Bona para todos ustedes a la estilo de que vea la hermana. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Framar! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!